Hola en esta ocasión les estoy mostrando el disco duro Golden Fire SSD de capacidad de 512 GB este disco anteriormente ya hemos estado trabajando bastante esta marca solo de 256 GB y bueno en este caso pues ya nos están llegando de mayor capacidad derivado de que la verdad han resultado bastante excelentes y el resultado será una marca muy buena para acelerar nuestros dispositivos si tienes una laptop o una PC de escritorio este disco va excelente cualquier duda de este u otros productos con toda confianza en la descripción del video podrás encontrar los datos de contacto gracias 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 por ver el video